¡Soy! ¡Gracias! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y cómo sigue! ¡Ahora sí! ¡Te prendes! ¡Te re-contra prendes! ¡Musica dentro! ¡Con esto nos despedimos! ¡Muchas gracias! ¡Adela! ¡Aisa! ¡Adiós! ¡Enriquezjos! ¡Adelante! ¡Yo no podría aprobarte en las casas! Amando con el pasado, yo estoy esperando ¿Cómo yo quiero? ¿Dónde? ¿Dónde puedo? ¿Mano que lo digo? Solo tú y tú ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estoy esperando? ¿Dónde? 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 ¿Dónde estás? A ver si te estoy esperando? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? A ver si te estoy esperando? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!